Las truchas se encuentran generalmente en aguas frías de ríos y lagos. Asimismo se caracterizan ya que luchan tenazmente al momento de ser atrapadas con caña, razón por la cual son muy cotizadas para la práctica de la pesca deportiva. Un lugar muy famoso para esta actividad se encuentra a tan solo unos minutos del municipio de Atlixco y se llama Amazcali. Aquí me voy a encontrar con mi amiga Leidy que me va a enseñar una preparación única, original y exquisita de preparar este pescado. El día de hoy vengo decidida a quitar un par de espinas, pero eso sí, obtener una deliciosa comida. Amazcali Puebla es un lugar privilegiado de 6.5 hectáreas, con delicioso clima de primavera durante todo el año, rodeado de bosque y montaña, con cascadas y un hermoso lago en el centro, ideal para la convivencia familiar y un día de pesca. Hola Leidy, ¿cómo estás? Hola, bien. Oye, ahora sí ya vengo porque me dijeron que aquí preparan unas truchas deliciosas, ¿no? Sí, claro que sí. Oye, ¿para eso qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a preparar dos truchas, una Lepasote y una Shaolin, pero para poder tener un exquisito sabor necesitamos primero tener truchas muy frescas, para eso necesito invitarte que vayamos a pescarlas. Ok, gracias. Bueno, ahora sí ya que fuimos por nuestra caña de pescar y la carnada, ahora sí Leidy nos va a enseñar cómo vamos a pescar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Sí, mira, debemos tener mucho cuidado con el anzuelo porque es muy peligroso, lo desatoramos y vamos a hacer una bolita con la pasta. ¿Esa pasta de qué está hecha? Es artificial, es como plastilina. Ok. Y les llama la atención por el olor y el olor. El color también. Sí. La ponemos de moda que se tape bien el anzuelo, que no se vea porque llegan a verlo y no lo tragan. Ok. Entonces, ¿listo? Ok, entonces ya tenemos la bolita en el anzuelo y ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomas la caña de aquí. ¿Con qué mano? Con esa. Ok. Quitas el seguro. Ya, ya está quitado. Y la lanzas. Y a la hora que lanzas, sueltas. ¿Y ya? Sí, ya. O sea, la lanzo y suelto el dedo. Ajá. Y luego regresas el seguro. Ya que ya hayas lanzado. Pero, ¿cómo es el movimiento para lanzar? Así, hacia el lado. ¿Así? ¿Por abajo, arriba? Arriba, arriba, hacia el lateral. Bueno, vamos a intentar. ¿Así? Sí. Y le suelto el dedo. Sí. Va. Y luego le regresas el seguro y ya empiezas a recoger la línea. Así. ¿Así? Sí. Oh, ya. ¿Y se puede lanzar así varias veces? Sí, claro que sí. ¿Como cuánto tiempo sin que la pasta todavía mantenga su olor y así? No, pues tarda. Hasta que se te caiga o que una trucha se lo coma y no trague el anzal. Sí. Oye, y yo sabía que existen diferentes tipos de trucha. ¿Cuál es la que tienen aquí? Sí, aquí ahorita por el momento solo tenemos trucha arcoiris. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Hay trucha café, hay trucha albina, que es una trucha amarilla. La trucha café se le ve, se le distingue en sus escamas otro tipo de color. Y es que la diferencia solo es el color de la piel de la trucha. Bueno, ¿y por qué la gente decide venir aquí a pescarla y luego cocinarla? Mira, por su sabor. Tiene un sabor muy exquisito, es único. Porque este tipo de pez tiene mucha proteína, mucha vitamina E, por los que no llegan a saberlo. Es muy, muy buena en proteínas. Estabas yo viendo unas fotografías del otro lado. Hay unas truchas enormes que han pescado aquí, ¿no? Sí. ¿Qué tamaño tiene la más grande que se ha pescado en este lugar? La más grande es de cuatro kilos y medio, me parece. Sí. Ok, ¿y aquí las crían? Sí, aquí arriba en San Balte, Zárat, y me llevan las crían. ¿Y ya las traen para acá? Las traen para acá. Oye, ¿las truchas también sé que deben de estar necesariamente en agua fría? Sí, son de agua muy fría. ¡Ya te ves el árbol! Bueno, ya que salvamos nuestro anzuelo del árbol, vamos a hacer otro intento. A ver si así pescamos algo. Ah, ahora sí. Y le vamos recogiendo poco a poco. Oye, ¿cuáles son las formas más comunes para preparar las truchas? Aquí es la trucha endiablada, o las especialidades que aquí son, shaolin, vino, tres quesos. Y son los que vamos a probar rotina. Claro que sí. ¿Qué es el shaolin? Shaolin. Shaolin, bueno, es a nombre de la granja físicola que está allá arriba. Y esa trucha la preparamos con champiñones, crema, queso, cebolla, queda muy, muy rica. Ah, ok. ¿Y se preparan al horno o...? No, son a vapor, en aluminio, se hace una especie como bolsita y se secuestran a vapor. Bueno, vamos a hacer el último intento porque ya tengo hambre. ¡Ah, ya no, dale! ¡No, no quiero! ¡Siento feo! Elige lo que quieres ver Canal Puebla